Hola amigos, estamos en la segunda parte Oh, no me la puedo creer Yo me voy a jalar un poco porque nos pueden disparar y nos pueden matar Esta estrategia me la enseñó, o sea, esa estrategia me la enseñó el detonato El señor Donato ¿Dónde está la chusma? Lo mataron, lo van a matar Está muerto amiguito, lo siento, pero ¿por qué andas en coche? ¿Quién te manda a estar en coche? Tenía mochila a nivel de eso Desencantado Yo puedo moverse, señor papi, ya lo desencanté Y eso que yo no sabía que usted también estaba jugando a lo desencantado Desencantado ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Desencantado! ¡Esa chingiña que no me ha encantado! ¡Paso, querida! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Y todo por culpa de quién? ¡El chavo del ocho, no! ¡Muchas gracias, señor! ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias, señor! ¡Ah! ¡Está haciendo el... Y mis amigos no me avisaron! ¡Vámonos, amigos! ¡Se está cerrando la zona! Y mataba a dos personas Y quedan... Y quedan de 15 o de 16 ¡Encantada tu abuela! ¡Encantada tu abuela! ¡¿Por qué no juega?! ¡Por qué no juega?! ¡Porque tu papá nos encanta muy fuerte! ¡No eres un hijo! ¡Mi papá no está jugando! Además, no debe llorar Parece que mi hijo era sombrecito ¡¿Quién le dices eso?! ¡A ti! Pues solo vas a ver Le voy a decir a tu papá ¿Por qué no fuimos allá a la escuela? ¡Vas a ver! ¡No, no, no! ¡Vas a ver! ¡No, no, no! ¡No, no! Señor, señor, ¿usted sabe por qué no fuimos hoy a la escuela, la Chilindina y yo? Claro, porque hoy es domingo. Ah, pero yo pensaba que le están disparando a alguien. Ay, me trolearon. Yo lo troleo, me llamaron el troleo, amiguitos. Cómetelo tú, amiguito, cómetelo tú. Ya se lo trago. Cuidado. Cuidado. ¿Se han pensado saber que le está vuelto a salir muerto? Póngale. Bájate la vuelta. 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 ¡Ajá! 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 Voy a ganar Amigos, ganamos la partida Amigos, ganamos Ganamos la partida Ganamos esta partidita Vamos a compartirla Se fue Uy, mira como aparezco Muy bien Estos amigos fue ganartísimo Yo fui el mayor que mató Yo fui el mayor que mató El niño fue ganartísimo Y fue ganartísimo Y fue ganartísimo Y fue ganartísimo Bueno, hasta luego Hasta luego Y fue ganartísimo Y fue ganartísimo Y fue ganartísimo